Nosotros adherimos, conforme, digamos, al criterio de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, adhiere nuestra Federación Argentina de Empleo y Comercio, la FAESIS, y obviamente acá en Santa Fe estamos difundiendo el tema de que apoyamos el paro en función, digamos, de todo lo que se reclama, ¿no? Entre ellos, la falta de trabajo, la reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos, es la parte fundamental de un sindicato y nosotros lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Tenemos un argumento válido, que es la pérdida de trabajo, en la cual estamos muy preocupados y lo que pedimos no es ninguna desestabilización, desestabilizar ningún gobierno ni nada por el estilo, sino simplemente pedir lo que se denomina la justicia social, que es la continuación del trabajador en su lugar de trabajo. Nosotros pedimos que sea como corresponde, sin la concurrencia, sin concurrencia, y vuelvo a decir lo mismo, no es un hecho como para desestabilizar, sino una toma de conciencia, que hay que tener conciencia de lo que estamos defendiendo es algo fundamental para el hombre, es la familia del hombre, el hombre y la familia, que prácticamente se está quedando sin trabajo en muchísimos casos. Obviamente que también estamos en función, digamos, de la pequeña y mediana empresa, que están cerrando en muchas localidades, para volver a recuperar, ¿no es cierto?, lo que tendría que ser normal y habitual. Eso es la base fundamental de este paro y la adhesión, ¿no es cierto? Un poco nos basamos en algunas palabras que alguna vez dijo el presidente del Centro Comercial de Santa Fe, la preocupación que tenía que estas cosas que están ocurriendo pueden traer como consecuencia el cierre de comercios y el despido. Bueno, la preocupación que tiene el Centro Comercial de Santa Fe, nosotros también estamos prácticamente basados en esa problemática.